Ya lo habíamos anunciado al inicio de esta jornada. Quiero presentar y dejar este escenario a alguien muy querido por la Fundación, porque además es uno de nuestros embajadores. Él es el señor Juan Carlos Eichholz, socio fundador de CLAC Consulting, académico de la Universidad Adolfo Ibañez, y tal como lo dije, embajador de nuestra Fundación. Juan Carlos hoy nos hablará sobre la contribución de los hombres a la construcción plural e inclusiva del discurso público en Chile. Un fuerte aplauso, damos la bienvenida a Juan Carlos Eichholz. Buenos días. Me voy a parar más atrás aquí para no dejarlas con tortícolis. Les voy a pedir un favor. Que todas las mujeres se pongan de pie. Los hombres que se queden sentados. Ramiro, te puedes sentar. Mírense entre las mujeres. ¿Cómo se sienten? Bien. Quedense paradas. Ahora los hombres, mírense entre ustedes. Miremonos. Sentados, sin pararse. Un poco solo. Un poco minoría. Quizá un poco desempoderado. Bien. Muchas gracias. Pueden sentarse. Que les pase alguna vez. Y esto es justamente lo que quiero mostrar. Son muchos los espacios, aquellos espacios los cuales María Los Ángeles hizo referencia, que son básicamente espacios de élite. En el mundo público, en el mundo privado. Que son dominados por hombres. Y entonces, el ser minoría aquí, puede ayudarnos a los hombres a entender lo que es ser mujer en esos espacios. Donde estoy rodeado de hombres. Donde apenas veo a las otras mujeres. Donde la conversación está en código masculino. No es fácil estar ahí. Ustedes pueden observar que yo soy hombre. Soy hombre, soy alto y tengo tez blanca. ¿Y qué me dirán? Bueno, en la mayoría de las sociedades occidentales, estas tres características representan privilegios. Privilegios que me llegaron. Yo no hice ningún esfuerzo por ser hombre alto y de tez blanca. Pero lo soy. Y resulta que, durante muchos años, fui inconsciente de estos privilegios. De hecho, esto de medir aproximadamente un metro noventa y Claudio César sabe lo mismo, a los quince años o dieciséis años, no es un privilegio. Definitivamente no. Es una desventaja, pero después se transforma en un privilegio. Yo era inconsciente de estos privilegios. Y en el caso específico de ser hombre, empecé a tomar conciencia de esto, no en este país, sino en Estados Unidos, a la edad de veintisiete años, cuando en un curso, donde había muchos hombres y mujeres, en algún momento alguna mujer dice, una mujer de aproximadamente unos cuarenta años, dice, para llegar donde yo he llegado, he tenido que hacer el doble de esfuerzo que un hombre. Y otra mujer después dice, cuando yo hablo, en espacios donde hay muchos hombres, lo que digo pasa desapercibido hasta que un hombre lo pone sobre la mesa y entonces podemos empezar a discutir acerca de eso. Desde ese momento empecé a tomar conciencia de que ser hombre era un privilegio y ser mujer podía ser una desventaja. Estábamos en una situación diferente, dado el contexto social. No es que lo hubiésemos elegido. Y quizás porque después empecé a tener hijos y las cuatro mayores son mujeres, y porque la figura de mi madre siempre ha sido muy importante en mi vida, empecé a cada vez tomar más conciencia, no solamente tomar conciencia, sino a tratar de hacer algo. Y bueno, como columnista del Mercurio, Ángeles, el año 2006, estaba mirando ayer esa columna, escribí una columna que se llamaba El Machismo. Y de hecho reconocía en esa columna, por experiencia propia, porque empecé a darme cuenta de mis sesgos también, que los hombres o yo tendía a escuchar menos a las mujeres que a los hombres cuando se trataba de asuntos profesionales. Por supuesto que recibí una cantidad de críticas fenomenales de hombres y mujeres. Pero persistía en esto. Y hoy día son muchas las cosas de las cuales estoy envuelto, involucrado, que buscan levantar la voz de la mujer. Tanto en el ámbito público y fundamentalmente estaba metido en los últimos años en el ámbito organizacional del Estado y también del mundo corporativo, donde la situación es más dramática que en el Estado. Entonces, desde ahí es que voy a hablar. Es complicado, soy minoría aquí, somos minoría, es complicado hablar de temas de mujeres frente a tantas mujeres. Porque inevitablemente hablo como hombre. Pese a que tengo bastante más conciencia de la que tenía hace muchos años y probablemente bastante más conciencia que el promedio de los hombres, igualmente tengo sesgos. Entonces, sean cariñosos conmigo. No me descueren tan rápidamente. Pero lo que voy a decir va fundamentalmente dirigido a los hombres. Y no a los hombres que estamos aquí. Porque los hombres que estamos aquí tenemos conciencia de esto. Por eso estamos acá y estamos tratando de... Somos parte de esta causa. Creemos en esto. Este es un discurso para los hombres que no están acá. Que ni siquiera se les habría pasado por la cabeza venir acá. Pero son justamente a esos hombres a los que tenemos que llegar. Hombres y mujeres. Ahora, esos hombres nos van a escuchar más a los hombres. Por los sesgos. Entonces, lo que voy a mostrar acá es mi forma de aproximarme. En cómo yo he ido elaborando un discurso para hablar con esos hombres. Y hombres fundamentalmente en cargos de alta dirección en empresas chilenas. Espacios esencialmente masculinos. Y entonces, esto, que es una suerte de construcción de un relato, parte por hacerse la pregunta. ¿Cuál es el problema a enfrentar? ¿Qué está mal aquí que tiene que cambiar? Y lo que voy a mostrar aquí es que existen cuatro formas, en mi mirada desde luego, de responder a esta pregunta. Es decir, de decir cuál es el problema. Y una es decir, bueno, estamos hablando de un problema de igualdad. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos a las cifras. Y son cifras archiconocidas. De, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en los puestos de alta dirección, en los directorios en este país. María Los Ángeles ya estaba mencionando eso. O también, las casas de mujeres en el ámbito público. Voz pública. Máximo 25%. Pero también conocemos las cifras de brechas salariales. Todo eso está. Y es un problema, desde luego que lo es. Pero es como la capita de arriba. Gran parte del discurso público está centrado en esto. Y yo creo que es necesario ir más allá. Entonces, una segunda manera de definir el problema, es decir, este es un problema de justicia. Claro, porque, ¿por qué en el directorio de Codelco no hay una sola mujer? Podría perfectamente haber una mujer. El Estado que está nombrando, el Estado además está haciendo esfuerzos por poner mujeres. Y en el directorio de Codelco, su empresa más importante no pone una sola mujer. Somos 50% hombres, 50% mujeres, más o menos, ¿no es cierto? Porque no hay más mujeres ahí, pero más aún. Hoy día, egresan más mujeres de las universidades que hombres. Es decir, no estamos hablando de que haya un tema de educación aquí. Las mujeres están tan educadas como estamos los hombres, o más. ¿Por qué no pueden acceder a ese tipo de cargos? Y aquí, cuando entramos en el tema de la justicia, vamos a más profundidad. Porque empezamos a entender la causa de la desigualdad. Y esa causa tiene que ver con esto que está aquí. El pachercao. Una palabra que suena fuerte, que es resistida, desde luego, en muchos círculos de hombres. Cuando hablamos del pachercao, lo que estamos hablando básicamente es que tenemos cerca de 8.000 años de historia en que los hombres hemos dominado la sociedad. 8.000, comparado con más o menos 2 millones y medio de años en que podemos decir que existimos como especie, en diferentes etapas evolutivas, pero existimos como especie, desde los homínidos. Bueno, como cazadores-recolectores no existía esta diferencia en el estatus. Había diferencia en los roles, pero no diferencia en el estatus. La diferencia en el estatus empieza cuando nos empezamos a asentar y empezamos a crear civilizaciones. Ahí es donde comienza el patriarcado. Ahora, inicialmente, las primeras sociedades de las que se sabe no eran patriarcales. Kataluyú. Este es el primer asentamiento humano al que se tiene conocimiento. Está en lo que hoy día es Turquía, hace aproximadamente 9.000 años. Miren que los dioses son mujeres. Lo que se logra saber a través de la arqueología, evidentemente esto son informaciones parciales, son cosas que se deducen de lo que ahí se va excavando, es que era una sociedad relativamente igualitaria. Dioses femeninas. Diosas. Poco tiempo después empezamos con otra cosa completamente distinta, ¿no es cierto? Y esto parte desde Sumeria mismo. Sumeria, Egipto, Persia, Grecia también. Siempre los dioses más importantes en Grecia son los masculinos. Y desde luego Roma y Sumisigue. Empezamos a crear esta sociedad patriarcal, con dominio del hombre. Incluso en la época de Alejandro Magno, todavía, en esa época, tratando a Alejandro de hacer algo distinto, estábamos hablando de una sociedad fundamentalmente masculina. Entonces, las leyes las empezamos a escribir los hombres. Los códigos los empezamos a escribir los hombres, no solamente los legales, los morales. Las reglas las establecemos los hombres. Todo está hecho con mirada masculina. Y la mujer está relegada, como bien decía Ángeles, a ese mundo privado, que en realidad es el mundo del hogar. Pero las decisiones se toman en otro espacio. Fíjense esto. Los abogados conocemos el código de Amurabi. Año 1700 a.C. aproximadamente, Babilonia. Que se dice el primer código. Pero esto es antes incluso del código de Amurabi. 2400 a.C. Los conos de Enmetea y Urucajina. Una de las cosas que sale en este código, no es la única del estilo. Si una mujer va a la fuera de lugar, entonces sus dientes serán destrozados con un ladrillo. Estas fueron las primeras normas escritas que empezaron a establecer, a regular la convivencia entre los seres humanos. Y ya la mujer fue quedando en un espacio relegado. Ustedes conocen esto. El Génesis. El Génesis fue escrito. El cuento empezó a sentarse más o menos 1500 años a.C. Este es un cuento. Este es un cuento que escribimos. Pero ¿quiénes escribieron este cuento? Los hombres. Y entonces, claro, la mujer nace de la costilla del hombre. Obviamente es un pedacito, es inferior. No tiene esto que fue creado directamente por Dios. Lo sacó de una cosa y se formó. Y desde luego fuimos expulsados del paraíso por culpa de la mujer. Todo esto va quedando. Se va asentando. Y entonces, cuando digo que tenemos más o menos 9000, 8000 años de historia para charcado, bueno, es algo que nos llega como herencia. Y que explica el por qué entonces los hombres dominamos. Los hombres hemos hecho un mundo a nuestra medida. Y de esto es lo que hemos empezado a tomar conciencia, no sé, en los últimos, más masivamente, ¿no? En los últimos 50 años. Y es contra lo cual estamos, de alguna manera, batallando. Mujeres, pero también hombres. Entonces, este discurso de la justicia es mucho más potente, creo yo, que el discurso de la igualdad. No son contrapuestos, pero hay que agregarle el pedazo de la justicia porque le da profundidad. Entendemos por qué esto es del modo en qué es. Pero hay una tercera forma también de entender el problema. Y es desde la diversidad. Y desde la diversidad no nos volcamos al pasado para entender por qué las cosas son como son, sino que también nos proyectamos hacia el futuro para entender cómo podrían ser mejor. Si es que en una mesa ya no hubiese solo hombres, como el directorio de COELCO, sino que hubiese diversidad como esta. Y desde luego la diversidad no es solo diversidad de género, pero aquí estamos hablando de diversidad específicamente de género. Entonces, por ejemplo, ¿qué beneficios trae la diversidad? Es difícil encontrar a esta altura sociedades humanas que sean más igualitarias, que no vengan desde el patriarcado. Pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en estos bonobos. Los bonobos son una especie de chimpancé, habitan en África Central. Entre otras, ha estudiado mucho esto una chilena, Isabel Benke, desde la Universidad de Oxford. Y la gracia de estos bonobos es que son matriarcales. Aquí las que mandan son las hembras, no los machos. Y entonces lo que se ha visto es que hay características sociales que los distinguen de los chimpancés, que es básicamente la misma especie. Entonces, por ejemplo, los bonobos son mucho más colaborativos que los chimpancés. De hecho, el concepto del macho alfa viene de los chimpancés. Eso no existe en los bonobos. Pero, por otro lado, son menos territoriales. Si un bonobo va a un... al mundo de los chimpancés, va a ser inmediatamente rechazado. Si un chimpancé va a un mundo de los bonobos, va a ser aceptado, incorporado. Hacen el amor muchas más veces los bonobos que los chimpancés. Pero no solamente eso, sino que además es amor libre, no hay pareja, y además es... no solamente entre machos y hembras. Entre hembras, entre machos. Esta es la única especie, además de la especie humana, en que sus miembros hacen el amor mirándose. Es decir, de frente. Ninguna otra especie lo hace, los chimpancés no lo hacen. Entonces, hay cosas que son bien distintas. Y desde luego, una sociedad, si podemos llamarla así, mucho más horizontal que la de los chimpancés, que es más vertical y donde el que manda está ahí por el poder que tiene, por la fuerza que tiene, que es el macho alfa. ¿Qué es mejor como sociedad? ¿Los chimpancés o los bonobos? Podríamos hacernos esas preguntas, ¿no? Son distintas, sabemos. Bonobos. Bien. Pero llevémoslo a algunas proxys en la especie humana. Este es un estudio que se hizo en MIT, un estudio serio, tan serio, que fue publicado en la revista Science. Se hizo hacia fines de la década pasada y fue publicado en la edición del 29 de octubre del año 2010. ¿Qué es lo que hicieron los investigadores de MIT? Trataron de determinar si existía la inteligencia colectiva. Es decir, ¿qué grupo, qué equipo es más inteligente que otro? Y entonces, hicieron un primer experimento donde crearon 40 equipos compuestos cada uno por tres personas que tenían que desarrollar las mismas tareas que les fueron asignadas en un espacio máximo de cinco horas. Y entonces, empezaron a ver, a partir de quiénes hicieron mejor esas tareas, qué características tenían esos equipos que pudieran haber incidido en que fueran más efectivos a la hora de cumplir con las tareas. Entonces, primero, cosa que descartaron es que no tenía nada que ver con el coeficiente intelectual del más inteligente del grupo. Es decir, aquí estaban medidos los coeficientes intelectuales de todas las personas que participaron en el experimento, tomaron el coeficiente intelectual del más inteligente del grupo, no correlacionaba con los resultados obtenidos. Después tomaron el promedio del coeficiente intelectual de los tres miembros de cada grupo, tampoco relacionaba con haber sido más efectivos a la hora de hacer la tarea. Después se fijaron, a través de las observaciones que fueron obteniendo de estas cinco horas de performance, se fijaron en la motivación de los miembros, tampoco correlacionaba. El sentido de cohesión de cuerpo, tampoco correlacionaba. La satisfacción de los miembros al final, tampoco correlacionaba. ¿Qué sí correlacionaba? Por un lado, el que hubiese una distribución más igualitaria, llamémosle, de la palabra, de la intervención. Es decir, todos los miembros del equipo participaban más o menos igualitariamente, no había alguno que se quedase fuera. Segundo factor que también correlacionaba, lo que ellos llamaban la sensitividad de los miembros del equipo. Es decir, podríamos traducirlo en empatía. ¿Cuánto yo estoy preocupado de dónde está el otro? ¿Qué le está pasando al otro? Tercer factor que sí correlacionaba, la presencia de mujeres en los grupos. Me dieron todo, ¿no es cierto? aquí a la olla para salir de la correlación y tratar de establecer cuáles son las causas de fondo, es decir, hicieron análisis regresional. ¿Cuál creen ustedes que es el factor de estos tres que más impacta y que de hecho explica alguno de los otros? diversidad de género, la presencia de mujeres, no. No es la presencia de mujeres, es la sensitividad. La sensitividad explica que, por ejemplo, hay una distribución más pareja de las intervenciones. Y entonces empezamos a pensar en la sensitividad no como un patrimonio de la mujer, necesariamente, sino como algo asociado quizás a lo femenino. Es decir, los hombres también podemos ser sensitivos, más empáticos. Hicieron de nuevo el experimento, ahora lo hicieron con 152 equipos compuestos entre 2 y 5 personas, les designaron tareas igual que lo anterior, el mismo resultado. Sensitividad. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la presencia de mujeres es relevante, agrega diversidad, se ejecutan mejor las tareas, pero es un tema que va más allá de la mujer, es un tema que yo lo llamaría que tiene que ver con la feminidad y los hombres también podríamos llegar a ser femeninos. Pero culturalmente hemos sido construidos bajo otra lógica, la lógica de quien se impone, gana, ejecuta, obtiene resultados de manera más individual. Ejercicios como este hay varios y de hecho hoy día conocemos cada vez más data acerca de aquellas empresas que incorporan mujeres obtienen mejores resultados. Me parece que esto es más profundo que lo otro porque esos estudios son simplemente correlaciones y uno no podría establecer exactamente bueno, ya tengo más mujeres en la alta dirección, tengo más resultados, pero ¿por qué tengo más mujeres en la alta dirección? ¿Qué hay más de fondo que quizás explique también los buenos resultados? Un estudio como este que va más al fondo empieza a dar más luces. no es solamente la presencia de mujeres es la feminidad. Ahora, ¿cuánto ayuda la presencia de mujeres que haya más sensitividad? Quiero hacer una pequeña disgresión en esto de la diversidad y aquí voy a correr riesgos, lo anticipo y voy a explicar por qué. Pero primero voy a mostrar esto. Aquí lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo es una suerte en mi mirada de transición, una transición profunda, como pocas veces hemos vivido en la historia de la humanidad. Probablemente, mi modo de verlo es que esto es una transición parecida a la que tuvimos justamente cuando pasamos de cazadores a recolectores a sentarnos en civilizaciones, solo que eso tomó más o menos 5.000 años. Esta transición que estamos viviendo ahora está tomando apenas unas pocas décadas y que en simple la pongo así, ¿cómo pasamos de este paradigma de la era industrial al paradigma de la era digital? Otros le llamarán cuarta revolución industrial lo quiero poner en esto que es más dicotómico. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que hay dos mundos completamente distintos. Realmente está cambiando y de fondo. Entonces, por ejemplo, esto tiene efecto en cómo nos organizamos. En la era industrial funcionaba perfectamente bien este modelo biológico de organización. Es decir, alguien manda arriba, da órdenes hacia abajo y los demás ejecutan. Y es eficiente, es ordenado, es jerárquico, funciona. Bajo el paradigma de la era industrial. Si yo llevo este modelo a la era digital, fracasa. Y esto es lo que estamos viendo. Organizaciones que encuentran crecientemente más y más problemas para moverse en este nuevo espacio y Chile está justamente dentro de aquellos que esto le está costando especialmente. Verso es un modelo social de organización donde aquí hay decisiones descentralizadas, hay nodos dispersos en distintos lados, no están claras las fronteras de qué es lo que es la organización o cuándo ya empieza la sociedad, el entorno, se confunden. Es más caótico desde luego, pero si yo logro tener mejores mecanismos de coordinación acá, este modelo está mucho mejor preparado para vivir en esta era digital. Es más adaptativo, diría yo. Ahora, esto tiene un también efecto en cómo trabajamos en el día a día. El modo de trabajar en la era industrial es este que está aquí. Tenemos un jefe, Sañartu, que sabe toda orden e imparte instrucciones, se le pregunta, se lo alaba, se lo adora, se lo idolatra a través de Espinita y la Gertru. Estoy hablando de la gente que tiene de 40 hacia arriba aquí. Versus lo que es el modo de trabajar actualmente, cero las de trabajo, equipos que se componen y descomponen, se vuelven a formar, personas activas, todos tienen opinión, quien es jefe no es alguien que tenga la verdad o que esté dando instrucciones, sino que facilita el proceso de conversación, de discusión, sabe hacer preguntas más que estar todo el rato dando respuestas. Otro modo de trabajo. Al final, lo que tenemos aquí es una tensión entre valores. Y si vamos a la era industrial, lo que premia ahora la uniformidad, pero en la era digital nos importa más la diversidad. La eficiencia a corto plazo versus la sustentabilidad a largo plazo. El comando y control versus la confianza y la transparencia. Repetición versus experimentación, que es la base de la innovación. Resultados versus procesos, cómo llegamos a ese resultado. Competencia versus colaboración. Ojo los chilenos con esto. Nosotros nos compramos este cuento de la competencia de una manera ciega y dejamos de lado la colaboración y hoy día nos damos cuenta del precio que eso tiene. porque la colaboración es necesaria en un mundo en que las respuestas no están, sino que tenemos que co-construirlas. Tarea versus sentido, no solamente qué hacemos, sino por qué, para qué lo hacemos. Rentabilidad individual versus valor compartido, somos parte de un ecosistema y perspectiva lineal versus perspectiva sistémica. Las cosas no suceden, una detrás de otra se afectan desde distintos lados. Este es el mundo de la era industrial, este es el mundo de la era digital. no es que haya que descartar todo esto, pero sí necesito integrar todo lo otro si es que quiero progresar. Y este es el dilema, de nuevo, que en gran parte creo que estamos viviendo en este país. Estamos demasiado pegados a esto porque, entre otras cosas, esta fue la receta que nos hizo exitosos por 30 años. Y cuando uno es exitoso, bueno, cuesta salir de ahí. Ahora, aquí viene la parte polémica. Esta batalla la vivimos también en nuestro cerebro y, por supuesto, esto es una simplificación. Entonces, podemos decir el hemisferio izquierdo del cerebro, que es más racional, secuencial, lógico, está más conectado con lo que es el paradigma de la era industrial y el hemisferio derecho del cerebro, que es más emocional, relacional, creativo, está más conectado con lo que es el paradigma de la era digital. Ahora, ¿qué ocurre? que el hemisferio izquierdo del cerebro tiende a ser más masculino y el hemisferio derecho del cerebro tiende a ser más femenino. Y lo que voy a mostrar ahora son características de lo femenino y lo masculino. Y entonces, muchas de ustedes que están más avanzadas en toda esta idea y respétenos a los hombres que estamos más atrasados, me van a decir estás estereotipando y estás, de hecho, manteniendo los estereotipos. Sí y no. Primero lo voy a mostrar y después voy a explicar. Pero traten de por un ratito arrendar esto. Después lo votan. No es necesario comprarlo. Lo masculino tiende a ser más competitivo, lo femenino más colaborativo, lo masculino más racional, lo femenino más emocional, foco en resultados y tareas, foco en el proceso, trabajo individual, trabajo en equipo, estratégico, intuitivo, tensionador, contenedor, mirada desde el individuo, mirada sistémica, verticalista, horizontalista, sentido de avance, sentido de pertenencia, obtención, entrega, decidido, reflexivo. ¿Es estereotipo? Sí. Reconocido. El tema es que existe. Estereotipo en el sentido que esto lo fuimos construyendo evolutiva y culturalmente y no lo fuimos creyendo y está, por supuesto que no en este espacio, aquí estamos hablando de hombres evolucionados, pero en otro espacio esto es fundamentalmente así, es decir, se cree que es. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí hay un paralelo, si ustedes lo piensan, con lo que mostré antes. ¿Cuáles son los valores de la era industrial versus cuáles son los valores de la era digital? Y entonces, si yo miro esto, lo que tendría que concluir es que la era digital requiere mucho más de lo femenino que lo que requirió la era industrial y todas las eras previas. En otras palabras, si las sociedades, si las organizaciones, los gobiernos no incorporan esto femenino, se van a quedar fuera de la era digital. Y digo, primero, femenino, no mujer. Es decir, de nuevo vuelvo a esto de los hombres, también podemos ir desarrollando eso y eso parte justamente de nuestro desafío. Ahora, el tema es la integración de esto. ¿Cómo integro lo masculino y lo femenino? Y entonces, esto se vuelve un discurso que es potente cuando yo lo comparto en ambientes más masculinos. En esos nichos de hombres, ¿no es cierto?, que toman decisiones en las grandes empresas y en partes del Estado. Necesitamos incorporar a la mujer, necesitamos incorporar lo femenino a través de la mujer para ser mejores organizaciones. Ahora, desde luego, esto no tiende, y aquí es donde viene el cuento, a que las mujeres solamente van a aportar esto y los hombres van a aportar esto. Esto hay que irlo rompiendo. Entonces, el desafío finalmente es no solamente la integración de esto en las organizaciones, en la sociedad, es la integración de esto en cada uno de nosotros. Y particularmente los hombres, aquí lo femenino lo tenemos desplazado porque se nos dijo que esto era ser débil. Los hombres necesitamos incorporar esto y ser masculinos y femeninos al mismo tiempo. Eso nos pone en un lugar distinto. Por eso es que esto, de nuevo, es un relato construido para poder movilizar a hombres, en mi experiencia al menos ha sido efectivo. Y sé que para muchos esto va a ser mirado como reforzarlo de estereotipos, pero espero que con lo que he dicho pueda mirarse también desde otro lado. Y finalmente, esto también puede ser visto como un problema de inclusión. Y aquí vamos a ir más allá de la diversidad, vamos a adquirir un nivel de profundidad o varios niveles de profundidad mayores que los que da la diversidad. ¿Por qué la diversidad al final del día puede ser simplemente bueno, aquí tenemos suficientes hombres y mujeres o suficientes de estos de los otros? Pero cada uno termina actuando como venía actuando antes. Lo voy a mostrar de la siguiente manera. Una orquesta. En los años 60 en Estados Unidos se empezó a experimentar con la composición de género de las orquestas. Hasta ese entonces prácticamente todas las orquestas en todo el país estaban compuestas solo por hombres y la voz de la mujer ya se hacía sentir en esa época. Por lo tanto, algunos estados empezaron a establecer cuotas, obligación de que las orquestas tuviesen mujeres y se empezaron a incorporar mujeres. La gracia de los gringos es que no solamente hacen estos experimentos sino que les dan seguimiento y los evalúan. Cosa que a nosotros nos cuesta un poco. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasó con estos experimentos? Fueron varias las orquestas en que se fueron incorporando mujeres. Esas orquestas empezaron a desempeñarse mejor o peor que antes cuando estaban solo compuestas por hombres. Mejor. Peor. Peor. ¿Por qué creen ustedes? Competencia. ¿Ya? Adaptación. Los egos. El director era hombre. Súper interesante el comentario. Desde luego. O sea, piénsense cómo se siente el director que le meten a estas mujeres que distraen a los hombres que además tiene el sesgo de que las mujeres son menos son menos hábiles o peores músicas que los hombres. O sea, el tipo está claramente enojado por decir lo menos. Pero también probablemente los otros hombres que no entienden esto. ¿Y qué pasa con las mujeres que están ahí? Que serán una, dos, tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se sienten siendo una minoría tan minoría en un mundo dominado por hombres por ya varios siglos en esto? Te sientes, no sé, se empoderada, diría todo lo contrario. Me pusieron ahí, sí, pero estos tipos me miran mal. Me siento aminorada en cierto sentido. O sea, cuesta desplegarse en un ambiente como ese. Cuesta expresarse. Cuesta mostrar todo el talento. Y esto fue exactamente lo que ocurrió. Hombres que se sentían incómodos, mujeres que no podían sentirse suficientemente empoderadas para desplegar todo su talento. Resultado, la orquesta empezó a tocar peor que antes. Hasta que pasó el tiempo, hubo aprendizaje, pero además fue aumentando el número de mujeres hasta llegar al 30%. Este 30% es una figura relativamente mágica. Es esto de cómo las minorías pueden expresarse. Cuando la minoría ya representa algo cercano al 30%, ya no se siente tan minoría. Y entonces se siente mucho más empoderada para expresar realmente quién es. Bueno, eso fue pasando en las orquestas. Entonces, por eso ya no es un tema de diversidad, porque yo podría decir, bueno, tenemos diversidad porque pusimos cuatro o cinco mujeres acá. No, no basta. Yo necesito que la mujer se sienta incluida y eso es un trabajo que hace el hombre. Tiene que ver con números, sí, en parte, pero también tiene que ver con los mensajes que yo voy transmitiendo. Y ese director de orquesta que era hombre probablemente transmitía un mensaje y yo no las quiero aquí. Estoy obligado, pero no las quiero. Esto ya pensé hablarnos de inclusión. Entonces, fíjense en esto que está acá. Esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Oviedo con una herramienta psicométrica y entonces lo que busca es detectar si hay diferencias en los estilos de liderazgo de hombres y mujeres. Cuando esto se hace a nivel de mandos medios no hay diferencias. Cuando se hace en la parte más alta de la jerarquía organizacional sí hay diferencias que son las que aparecen aquí. ¿Por qué no hay diferencias en los mandos medios y sí hay diferencias en la parte alta de las organizaciones? Por la cantidad. En los mandos medios hay una proporción relativamente parecida entre hombres y mujeres pero cuando me voy arriba entonces las mujeres serán 10%, 15%, 20% pero no más que eso. Entonces, fíjense en orientación al éxito relativamente parecido. Orientación al abstracto bastante parecido. Seguridad para decidir bastante. Atención a detalles lo mismo. Confianza en los demás. De hecho, la mujer más que el hombre. Aquí tenemos una diferencia importante. Contacto social. Redes. Las mujeres tienen mucho menos redes que los hombres. control emocional. Fíjense que no están tan diferenciados como uno podría pensar. Uso de la energía más o menos parecido y este es el más diferenciado. Autoafirmación. El hombre se siente mucho más autoafirmado que la mujer en posiciones de alta dirección. Mucho más afirmado. La mujer se siente, por tanto, menos segura de sí misma. Y este es un temazo. La mujer no logra expresarse realmente. y esto lo puede llevar a los medios de comunicación también. Escribir una columna por una mujer es totalmente distinto a escribir una columna por un hombre. Porque yo estoy escribiendo en un medio relativamente masculinizado. En cambio, la mujer tiene que pensar diez veces cómo va a ser esto recibido por este, este y el demás allá. Entonces, si nos metemos ya más psicológicamente en esto, fíjense el dilema en que están las mujeres cuando están en estos espacios demasiado masculinos. Y piénsenlo en la alta dirección de las empresas, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Contengo o exijo a la gente que, por ejemplo, está en mis equipos? Si contengo mucho, ¿qué me va a decir? La mamá. Si exijo mucho, blanda. Si exijo mucho, soy la yegua. La Thatcher. ¿Soy más emocional o más racional? Si soy emocional, ¿qué me van a decir? Anda con la ruler. Lo dijeron acá, no yo. La mina. Si me pongo demasiado racional, soy la insensible. Y si ando todo el rato hablando de la familia, ¿qué me van a decir? La huella. Esta que no logra aquí separar familia, trabajo, y entonces ando todo el rato con los niños, que esto que tiene era el dentista, etc. Si trabajo solamente y no lo nunca a la familia, entonces soy la trabajólica. Esto se dice y esto la mujer lo sienta cuando está ahí. Los hombres que estamos acá ¿alguna vez hemos estado en estos dilemas? Nunca. No estamos en estos dilemas. Los hombres nos movemos allá, exigir racional trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de las personas en la alta dirección y los hombres actuamos de esa manera. Pero si una mujer se mueve todo hacia allá, empieza a dejar de ser mujer. Ahora, si se mueve todo hacia allá, es demasiado mujer y entonces nos sirva el cargo porque el cargo demanda lo que está allá. Ahí estamos. Salvo que tengamos organizaciones mucho más evolucionadas donde lo femenino esté mucho más presente. Y lo femenino empieza a estar más presente cuando hay más mujeres en alta dirección que empiezan a permear la alta capa de la organización y empieza a haber una cultura, una mirada distinta. Por eso es tan importante tener más mujeres en la alta dirección de las organizaciones, más mujeres en el discurso público. Esto es inclusión y esto nos toca a los hombres. Esta es labor fundamentalmente nuestra. ¿Cómo le permitimos a las mujeres desplegarse desde quienes son, desde su identidad, no obligándolas a masculinizarse? Las mujeres que han llegado a esos lugares hasta hace algunos años fundamentalmente lo hicieron por la vida de masculinizarse. Y entonces no hay ninguna diversidad y se pierde el valor de tener mujeres ahí. Entonces, hombres, tenemos que ir desterrando este macho alfa. Este macho alfa que habita en varios de nosotros. Este macho alfa funcionó perfectamente bien en la era industrial. Este macho alfa es una carga importante para la sociedad y para las organizaciones en el mundo que van haciendo, emergiendo. Ahora, ¿cómo nos paramos unos machos alfa frente a otros machos alfa diciéndonos tenemos que dejar de ser machos alfa? Ahí está el tema. ¿Cómo me empiezo a distinguir de mi tribu y empiezo a decir cosas que en la tribu caen mal? Ese es el desafío del liderazgo que está de por medio. Entonces, para cerrar el relato para el cambio desde el hombre para el hombre lo puedo construir sobre la igualdad bien. Y voy a hablar de la igualdad y voy a ir a soluciones de cuotas, políticas públicas que para mí están bien. Pero si se queda solo en eso es algo que está en la superficie. no cala, no cambia conciencia. Por lo tanto, tengo que ir más profundamente y esto de la justicia me ayuda porque me da, me permite entender por qué es que esto es así y empezar a querer cambiarlo. Pero de nuevo, está un poco en el discurso. La diversidad, paso más allá. Empiezo a tomar acciones para que haya más mujeres presentes ahí también pero sobre todo porque lo valoro. Es decir, ya no paso de entenderlo sino que empiezo a verle valor a esto. No es la cuota por la cuota, no es que entienda que haya injusticia sino que me juego porque haya diversidad porque creo que esto me va a beneficiar a mi organización, al país, etc. Ya no es solamente algo políticamente correcto pero realmente el tema de fondo está en la inclusión porque aquí ya no es el discurso, no son las acciones. Es un ser distinto. Somos distintos. nuestra mentalidad ha cambiado y yo personalmente estoy en esta batalla de tratar de mental y en mi comportamiento poder ser más inclusivo, realmente entender lo que es ser mujer en estos espacios masculinos y conectarme con eso y ayudar a que eso se despliegue. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Aplausos.